¡Pura buena gente de Cine, oiga! ¡Chale! Voy a cantar un corrido de la aldea de Chuapeque Del municipio de Chihuahua, hoy que se encuentran de fiesta Menajeando a la Virgen de Concepción de María La asociación de propiesta de la aldea de Chuapeque Agricultores y comerciantes, hoy festejan a la Virgen Concepción de María, derrame sus bendiciones En el año 2005, fue fundado la asociación Hoy cumpliendo 15 años, homenajeará a la patrona La aldea de Chuapeque, tierra muy linda y querida La aldea de Chuapeque La aldea de Chuapeque Santa Cecilia La número uno Así nomás Muchos amigos de Provincial Torres De visión Extraño a mi pueblo A mi pueblo de Chuapeque Hoy que me encuentro muy lejos De mi pueblo tan querido La mujer que tanto quiero La llevo en mi corazón Hoy estamos de fiesta Quiero brindar por ellas Aunque me encuentro muy lejos Que me traigan las botellas Quiero brindar con la banda La banda Santa Cecilia Ya con esta me despido De mi pueblo tan querido Tierra que me vio nacer Muy pronto yo volveré Para estar con mi gente Con mi familia también Eso es lo que Para complacer al Capués Marta Mujer de Lina De Chuapeque Y mi televisión de vivo Para el cachorrito y el coyotivo Voy a cantar un corrido De la aldea de Chuapeques Del municipio de Chihuahua Hoy que se encuentran de fiesta Homenajeando a la Virgen De Concepción de María De la aldea de Chuapeques Agricultores y comerciantes Hoy festejan a la Virgen De Concepción de María Derrame sus bendiciones En el año 2005 Fue fundado la asociación Hoy cumpliendo 15 años Homenajear a la patrona La aldea de Chuapeques Tierra muy linda y querida Como extraño a mi pueblo A mi pueblo de Chuapeques Hoy que me encuentro muy lejos De mi pueblo tan querido Mujer que tanto quiero La llevo en mi corazón Hoy estamos de fiesta Quiero brindar por ellas Aunque me encuentro muy lejos Que me traigan las botellas Puedo brindar con la banda La banda santa Cecilia Ya me despido de ustedes De mi pueblo tan querido Tierra que me vio nacer Muy pronto yo volveré Para que estar con mi gente Con mi familia también Buenas noches Eso